La espera terminó. Este viernes 23 de julio inicia la justa de verano más importante en el deporte mundial. Tras un año de espera y constantes amenazas de cancelación por el estado de emergencia que fue decretado en Japón, la ceremonia de inauguración se llevará a cabo en el Estadio de Tokio. El deporte se puso en marcha desde el miércoles con el softball. Posteriormente, el fútbol arrancó actividades con la fase de grupos, donde cada representativo enfrentará tres duelos en su respectivo sector. La ceremonia está programada a las 20 horas de Tokio, 6 de la mañana de la Ciudad de México. Debido al estado de emergencia que se vive en el país nipón, no se contará con la presencia de público en las tribunas. Además de los atletas, únicamente podrán asistir invitados especiales del Comité Olímpico Internacional y el Comité Organizador de los Juegos de Tokio. Para la Comisión Nacional del Deporte, encabezada por Ana Gabriela Guevara, la expectativa en la cosecha de medallas para la delegación mexicana se ha establecido en 10 preseas, con un total de 30 finales disputadas.